Son gente con problemas meditares trastornados, gente que tiene problemas meditares. Porque pedí que te hicieran. Mira para allá, mira para allá, mira para allá, mira para allá. El policía fue el culpable, el policía fue el culpable. Salud, Señor Jesús amado, Señor Padre Santo, acompáñalo en este momento, Señor Padre Santo. Dios mío, señores. ¿Usted está bien, oficial? ¿Está bien? Tranquilo. Entendemos que la responsabilidad es suya, pero no estamos para achacar. Solamente le preguntamos si usted está bien. No me voy a acercar más para allá, para llevar un poco de privacidad, porque no sabemos quién es y no queremos tampoco que los familiares se vayan a llevar una mala impresión y eso. Y no sabemos en qué condiciones están. Así que, con respeto a la persona y respeto a sus familiares, me voy a mantener hasta acá. Gracias. Gracias.